Hoy te traigo una joya de los 90 que seguro te hará recordar esos días de rebeldía y grunge. Cannonball, de The Breeders. Acá te la cuento. En 1993, el grunge estaba en su apogeo. Y una banda liderada por la increíble Kim Deal, lanza un tema que se convierte en un himno instantáneo. Kim, a quien recordamos como la bajista de los Pixies, decidió formar The Breeders como un proyecto paralelo. Y vaya que fue una buena decisión. The Breeders lanzaron su segundo álbum, Last Splash, en 1993. Y de ahí salió Cannonball, la cual no solo es pegajosa, sino que también tiene una historia fascinante detrás. El demo original de la canción se llamaba Grunge Gay, una mezcla de grunge y reggae. Y es que en sus primeras versiones estos ritmos se combinaban en la rola. La voz distorsionada de Kim al inicio de la canción se logró cantando muy cerca de un micrófono de armónica. Esta voz que dice check, check, one, two, es inconfundible. Y marca el inicio de una explosión sonora que no puedes ignorar. El álbum Last Splash fue un éxito rotundo. Y Cannonball se convirtió en una cápsula del tiempo que siempre nos transporta a esos días de juventud y noches interminables. ¿Te acordabas de esta rolota? ¡Gracias! ¡Gracias!